Se pueden construir, implementar, aprobar leyes con la mejor intención de beneficiar a la gente, con los mejores legisladores, con los mejores legistas, habiendo estudiado en profundidad los temas, sacando conclusiones que terminan siendo leyes. Entonces, creo también que de la misma manera un presidente puede emitir decretos con la mejor intención, con los mejores asesores, habiendo pensado en profundidad los temas. Pero creo modestamente, y lo creo por experiencia, que si esas leyes y esos decretos no logran consensos políticos y consensos sociales, terminan siendo simplemente papeles en un cajón de un escritorio. El uruguayo es ejemplo en el mundo en la lucha contra el tabaco y las patologías que este ocasiona. Y cuando a veces se nos pregunta en eventos internacionales cómo se logró esto que hoy tiene Uruguay, nosotros decimos que se logró simplemente porque hubo consenso en la sociedad uruguaya de la necesidad de luchar contra un flagelo tan terrible como es el consumo de tabaco y la patología que se desarrolla a partir del mismo. Sin consensos políticos y sociales es muy difícil que un país avance. Es muy probable que muchos de ustedes piensen en este momento que lo que estoy diciendo es bastante parecido a lo que expresé el 8 de noviembre del año 2015, en el acto de lanzamiento lo que habíamos denominado como diálogo social. Según el informe final de dicho proceso, disponible en el sitio web de Presidencia de la República, 1.150 representantes de 678 instituciones, organizaciones y organismos participaron en 11 mesas temáticas y decenas de foros que tuvieron lugar entre junio de 2016 y junio de 2017. Durante ese proceso, se recogieron unas 200 propuestas de las que resultaron distintas orientaciones de política y líneas de acción en áreas estratégicas definidas a partir de tres grandes ejes temáticos. Uno de ellos, desarrollo e inserción internacional. El segundo, protección social. El tercero, políticas transversales. Dichos ejes estaban definidos para el contexto nacional, pero también se alineaban con el proceso de objetivo de desarrollo sostenible, ODS, impulsado desde la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cuánto, pregunto y me pregunto, cuánto de todo esto motivó titulares o menciones de prensa o ocupó el centro de la atención pública? Poco, muy poco, casi nada, casi nada. ¿Por qué tanto silencio? Creo que es una excelente pregunta. Sería bueno responderla. Seguramente la respuesta sería multifactorial y muy probablemente entre la variedad de factores haya varios errores propios del gobierno, así como algunas mezquindades ajenas. La segunda pregunta, ¿por qué? Otra excelente pregunta, creo yo. Pienso que cada uno de ustedes tendrá su respuesta.